¡Suscríbete al canal! 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 Iré por aquí El gas está avanzando UAV aliado en posición Tu equipo llegó a la zona segura Mina de racimos 100 desplegada UAV hostil activo La pelea terminó Ahora es un pueblo fantasma Gas aproximándose Marcando nueva zona segura Quedan 25 enemigos activos A matarlos a todos Entrega de armamento aliada en camino Ahí viene el gas Una granada Tiene fuerza en la zona segura Los hostiles lanzaron un ataque de mortero ¡Cúbranse! ¡Cúbranse! Gas aproximándose. Zona segura reubicada. Ataque aéreo aliado en camino. UAB hostil, arriba. Deberías dirigirse a la zona segura. Va a granada. Gas aproximándose. Reubicando zona segura. Enemigo entrando en el área. Están en el más allá. Y también. Hay que seguir presionando. Estás perdiendo terreno. Estás lejos de la zona segura. Deprisa, avanza. Atentos al movimiento. Soldado enemigo acercándose. Quedan cinco. Sigamos alerta. Enemigo. 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 Gas aproximándose. Marcando nueva zona segura. Se metieron con quien no debían. Bien hecho. Bien hecho. Enemigo. 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 Enemigo.